¿Quién es quien está a cargo de este procedimiento? ¿Por qué nos tiran un agua a nosotros? Mira, ¿qué me tienes a mi hija? Yo vengo pasando porque vengo desde el Santa Isabel, señora, mire. ¿Por qué no hacen eso mientras van a negociar con él a mi hija? Ni siquiera me han aceptado para ello porque necesitan, mira, a mi hijo. ¿Y si necesitan nombre del funcionario que nos acaba de tirar agua? Porque lo voy a demandar, mira. ¿Por qué si usted es un funcionario público yo tengo todo el derecho a grabar? Además que a mí también me mojo y yo no estoy haciendo absolutamente nada. Solamente estoy reporteando. Nada más. Nada más. ¿No fue armados algo? ¿Por qué no tiran un agua? ¿Por qué no tiran un agua? ¿Por qué no tiran? ¿Y a quiénes son los que están a cargo? Porque quiero hablar con la persona a cargo. Yo no tengo que estar con ellos directamente. ¿Sabes que de verdad lo encuentro el cuerno? Por eso los perdieron el respeto. Por eso, porque mira, somos gente que anda. Vengo del supermercado con mi perro y mi hija de 12 años y mira cómo está. Ya nadie le importa, no están para proteger. Es una niña que está vulnerando sus derechos. ¿Por qué tiene el derecho a andar libre con su mamá en la calle? Y lo están vulnerando. Mira cómo le está. ¿Por qué le tiraron agua? Sí, la voy a hacer, güey, la voy a hacer porque voy a grabar a ser asesinos de mierda porque son unos asesinos los güeyes que están ahí arriba. Esos son, son unos asesinos. Bueno, aquí no dan ninguna solución. No, no, ninguna solución. Son una pareja de carabineros que en el fondo, al parecer, no tienen ninguna injerencia con lo que hace el guanaco. Número 55, que le ha tirado agua directo al cuerpo a una niña de 12 años, a un perrito, una señora que viene al supermercado y a todos los que estábamos reporteando. Por lo visto aquí, todos, todos se sacan, todos se sacan. Tengo que pasar para allá porque me mojan. Vengo de la liga de epilepsia y me mojan. Acá tenemos otra persona que también fue atacada, que viene de la liga. ¿Qué weá? ¿Por qué? No, no, es su procedimiento, entonces yo no sé qué interrumpir. ¿Por qué es la weá? Por eso está ahí, está como está, por weón. Ojalá no tenga hijos, ojalá no tenga hijos, weón, con epilepsia, con weón. Sí. Soy paciente de alfabeto. Sí. Ni siquiera estamos cerca de la protesta. ¿Le puede decir que más encima se burlan de uno? ¿Y nos tiraron a la weona, weona, no? Me empezaron a saludar. Hay que tenerle respeto, weón. Tengo más estudios que se sacó, weón, que está ahí arriba, weón. Y tengo que estar rindiendo la protesta porque son pacos, para ellos a la revista, weón. Por eso perdieron el respeto.